Si no existieran las aplicaciones, no sería tan fácil comunicarnos con otras personas, ni podríamos estar chismeando la vida de los demás, o ver sus miles de fotos de lo que van a comer, y no tendríamos cómo poner filtros a nuestra cara cuando nos sale un barro. Es más, sin aplicaciones pasaría la cosa más fatal del universo, tal vez yo no existiría. O sea, ¿se imaginan qué horrible sería su vida sin mí? Ay, sobrinos y sobrinas, chulos de bonitos los condenadotes, ¿cómo están? Miren, para los que no me conocen, me presento, ¿verdad? Yo soy la tía Kim. Y estoy en el no me mes de hoy porque la producción me llamó, porque estaban buscando un experto en las apps. Y es que así como me ven de radiante, fresca, hermosa y llena de vida, muchos podrían pensar que yo soy ajena a todo eso de la tecnología, pero no, mis niños y niñas preciosas. Yo ya les he rete bien y mi sobrina Chulis, la Dani, ya me enseñó dónde le debo cuchar para cuando quiero darle un retoque a las fotos, o dónde hay que entrar pues para hacer el match y salir con un galanazo de telenovela. O a qué aplicación hay que entrar pues cuando estoy viajando en el extranjero buscando ayuda, pero pues no lo puedo apoyar porque la mera verdad, I don't speak English very well que digamos, ¿no? Pero miren, sí, aplicaciones pues hay muchas, ¿no? Y hoy estoy aquí para acompañarlos en un recorrido que abarca todo, desde el origen de las primeras hasta las más exitosas de hoy en día. Y pues son algunas que probablemente ustedes ya conocen, pero pues yo me las puse a investigar de cualquier forma. ¡Ay! Así que bienvenidos al no me mes de hoy que estará dedicado a todo esto de las aplicaciones o apps, como le dice la chaviza. ¡Ay! Mi Dani Kino se fue a descansar, pero tranquilos que yo estoy aquí para cubrir su lugar y de paso pues darle un toque de mayor elegancia y distinción al programa, ¿eh? ¡Ay! No es cierto, mi Dani, si tú sacaste lo imponente que soy yo también, tú también lo tienes. Elegante pues quién sabe, pero imponente sí. ¡Ay! Que por cierto, ¿cuándo vas a presentar al novio o me vas a dar sobrinito? ¿Se condena Dota? Pero bueno, miren, ya me estoy desviando, así que mejor comenzamos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué padre! Historia de las aplicaciones Tal vez algunas y algunos de ustedes son muy jóvenes para recordarlo, pero hubo un tiempo en el que no teníamos aplicaciones y nos veíamos obligados a hacer cosas tan raras como escribir cartas, ver noticias en la televisión y en los periódicos o leer los ingredientes de diversos productos de higiene y limpieza mientras estábamos en el baño. Todo esto cambió a finales de los 90, cuando llegó el boom de los teléfonos celulares y junto a ellos surgieron las primeras apps. Estas eran muy sencillas y su diseño resultaba algo simple comparado con las actuales, pero no podemos negar que nos ayudaron por años y algunas incluso son recordadas con mucho cariño. Así, aplicaciones como la agenda de tu cel de aquellos años, el juego de la culebrita que seguramente te sacó una que otra cana verde y hasta el editor de ringtones que te dejaba crear canciones para darle tu propio estilo al sonido cuando entraba una llamada, son consideradas como el primer paso para lo que el mundo de las aplicaciones es hoy en día. Tiempo después, llegó la tecnología Edge y la posibilidad de conectarnos a internet, lo que supuso un mayor desarrollo de aplicaciones que se sumaban a las ya existentes. Lo malo, los fabricantes ponían montones de restricciones a los desarrolladores externos de apps y preferían quedarse con las propias, provocando un pequeño retraso en la creación de nuevas opciones para los usuarios. Luego llegó el iPhone de Apple en el 2007, que venía con la novedad de la App Store y nos permitía descargar aplicaciones creadas por compañías y desarrolladores externos, y se convirtió en uno de los productos más exitosos de todos los tiempos. Por lo mismo, la competencia no quiso quedarse sin su parte del pastel y para el 2008 se lanzó el sistema operativo Android, que comenzó con 50 apps disponibles, pero actualmente cuenta con más de 3 millones listas para los usuarios. Pero bueno, ¿cuál fue la primera aplicación de la historia? Seguramente la conoces, pues fue el mismísimo Tetris, que se instaló por primera vez en un teléfono móvil en Dinamarca en 1994. Posiblemente piensas que crear aplicaciones es únicamente para expertos y expertas, pero aunque esto podría ayudarte enormemente, existen aplicaciones y otras soluciones que sirven para crear nuevas aplicaciones. Y la verdad es que no tienes que ser un gran programador o programadora para hacerlo. Aquí algunas de las más reconocidas. Movincube te permite crear aplicaciones gratis para Android y iOS sin la necesidad de programar. Solo necesitas registrarte, echar a volar la imaginación, editar tu app y publicarla. Movincube te permite crear aplicaciones con las que puedes ganar dinero. Y mira, para que te des una idea de qué tan exitosa es, hasta el momento se han creado más de 130 mil apps, que han sido descargadas más de 170 millones de veces y han generado ganancias por más de 2 millones de dólares. Andromo, también permite crear aplicaciones para Android y iOS. Trabaja con algunos elementos prediseñados, pero te deja echar a volar tu imaginación con varias opciones de personalización. Tiene algunas funciones muy interesantes, como un reproductor de audio o un feed de redes sociales. Y puedes empezar a crear tu app con tan solo responder algunas preguntas básicas sobre los aspectos básicos de esta. iBuild App Entrando a iBuild App.com o descargando su versión disponible en App Store, en esta opción encontrarás más de mil plantillas y cuenta con soporte 24-7 para cualquier problema. Sus características se dividen por categorías y los expertos aseguran que es ideal para aplicaciones de escuelas, empresas o negocios particulares. Ya cuando hayas checado cómo funcionan estas herramientas para crear aplicaciones, puedes consultar estos cinco consejos para cuando comiences a desarrollarlas. 1. Échate un clavado al mercado. 1. Checa tus competencias, investiga lo que las y los usuarios comentan sobre aplicaciones similares y haz todo lo posible para conocer a tu target. 2. Define sus funciones. Aunque pues sí te vale soñar, ¿no? Debes de ser consciente de los alcances de una app. En lugar de atascarla de opciones, pues revisa que los que tengas sí funcionen correctamente. 3. Crea un prototipo. Tomando en cuenta que debes checar ciertos elementos de la app como texto, colores, funciones y recursos, haz un prototipo antes de lanzarla. 4. Realiza pruebas con usuarios. Esto es muy importante porque recibirás una retroalimentación que te ayudará a mejorar tu app. Eso sí, checa que los usuarios que hagan esta prueba sean parte de tu target. 5. Ayuda profesional. Aunque ya te mostramos herramientas para crear tu propia aplicación, si de plano ves que no puedes, busca ayuda de un experto. Mira, la idea puede ser tuya, pero un programador puede ser de gran ayuda para hacer la realidad. Y mira, mejor tú cuéntame, ¿a ti qué aplicación te gustaría crear? Como las aplicaciones ya llevan sus añitos entre nosotros, es normal que hayan surgido varios datos alrededor de ellas que resultan más que interesantes. Y mira, algunos de los más impresionantes. Entre los millones y millones de usuarios de dispositivos móviles, el 90% se la pasa exclusivamente navegando por las diferentes aplicaciones. El juego más descargado para Android es Subway Surfers, que además, en marzo del 2018, se convirtió en el primer juego de la historia en superar las mil millones de descargas. En el ya lejano 2009, Nokia vendió más de 350 millones de dispositivos con el juego de la culebrita instalado. Los usuarios descargan, en promedio, 8.8 aplicaciones cada mes. Lo triste es que el 25% de las aplicaciones instaladas no se utilizan nunca, y el 26% son cruelmente eliminadas después de que solo son usadas una vez. Si crees que pagar $10 pesos por un juego o aplicación es un verdadero robo, debes saber que hay aplicaciones que cuestan un poquito más que eso. La más cara del mundo es Biplac, aplicación que según sus creadores, es la primera de estilo de vida premium del mundo. Esta aplicación te convierte en algo así como en un magio de los Simpsons, pues te da acceso a privilegios y lugares exclusivos, y hasta recibes regalos de lujo de diferentes marcas. Algo que hay que tomar en cuenta es que descargarla no te hace miembro de este club en automático. Debes demostrar que tienes en tus ahorritos más de un millón de euros para que te acepten. Tal vez las llamadas están viviendo sus últimos momentos de vida, pues, según datos de WhatsApp, sus usuarios mandan 7 mil millones de mensajes de voz en promedio cada día. Cuando Android Market, nombre con el que se conocía a la Play Store de Google, se lanzó, no tenía soporte para realizar compras. Esta opción llegó cinco meses después, en febrero del 2009. Durante el año pasado, TikTok superó los 2.3 millones de dólares en compras. También en el 2021, las compras en la App Store superaron los 85 mil millones de dólares, mientras que en Play Store se alcanzaron 47.9 mil millones. Por último, parece que los comerciales en televisión también ya van de salida. Expertos aseguran que durante este 2022, el 59% del total de la publicidad que vemos estará dentro de una aplicación creada para dispositivos móviles. La batalla de Activision contra las trampas en Call of Duty Vanguard y Warzone continúa. En marzo, la compañía realizó una limpieza de tramposos y tramposas con más de 90 mil cuentas, y a estas se han sumado 54 mil más durante los últimos días. Además de eso, se reveló una técnica de mitigación llamada Damage Shield, que desactiva la capacidad de un jugador para infligir daños si el servidor detecta que manipula el juego. Ahora, Activision de probo golpe sobre la mesa con Cloaking, una técnica mediante la cual los y las jugadores normales, así como sus balas y sonidos, son indetectables para las personas que hacen trampa. Después de algo de polémica y un poco de desconfianza, The Badman se estrenó y supo cómo conquistar tanto al público como a la crítica especializada, logrando incluso recaudar más de 750 millones de dólares en las salas de cine de todo el mundo. Por lo mismo, había mucha expectativa respecto a una segunda entrega, misma que fue confirmada recientemente por el mismísimo director de Warner Bros. Picture Group, Toby Emmerich, quien, a pesar de no dar detalles sobre la trama, aseguró que The Badman 2 es un hecho y contará con la misma producción, incluyendo a Madrives como director y a Robert Pattinson en el papel principal. Esto tal vez sonará raro, pero Uber, una de las aplicaciones de movilidad más exitosas de la actualidad, anunció su propio programa de radio en México. Todos los jueves, de 18 a 19 horas, y a través de las estaciones Sabrosita 590 AM y Bandolera 1410 AM, la emisión Radio Uber será conducida por Guillermo Lira e incluso tendrá una repetición los sábados, además de que estará disponible en las plataformas digitales de la empresa. ¿De qué tratará? Platicará en temas de interés para los socios conductores como ganancias, seguridad, soporte, impuestos y mucho más. Si les late estará al tanto de lo más reciente en cuanto al mundo de la tecnología, entren a 10.com y activen las notificaciones. ¡Vamos al estudio! ¡Ay! Ya ven, con este No Memes van a quedar llenos y llenas de conocimiento pues para que se luzcan con el conocimiento de las apps, ¿no? Ahí en las juntas de vecinos o para organizar las tandas. Ahora sí que con el programa de hoy sí nos aplicamos. ¿Entienden? Porque nos aplicamos por las aplicaciones. Y para seguir platicando de las apps, hoy nos acompaña el ingeniero industrial José Luis Llamosas, a quien pues yo le digo Jams de cariño, ¿no? Porque somos amigos íntimos desde hace años. ¡Ay! Yo lo conocí así desde que era un bebé. ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué grande esta hora! Jams desbloqueó, si no el primero, uno de los primeros iPhones del país. También fue cofundador del Startup que desarrolló, instaló y operó una red de más de 120 directorios digitales interactivos distribuidos en 20 centros comerciales a nivel nacional. Además, participó en diversas empresas de tecnología y se ha involucrado en el desarrollo y definición de plataformas pues para gaming y tech, web apps y bueno, pues un montón de cosas, ¿no? Pero miren, vámonos ya a la entrevista. ¿Qué les platico yo? Que mejor les platique él. ¡Ay, mi Jams adorado! ¡Uy! Hola, soy José Luis Llamosas, me dedico a desarrollar aplicaciones móviles, videojuegos y plataformas y estoy en el banquillo de los acusados de No Memes. Mi Jams, bienvenido aquí al banquillo de los acusados de No Memes. ¿Cómo te sientes de estar aquí? Muchas gracias. Muy afortunado de haber sido invitado y pues listo para aquí ayudar en lo que se pueda ayudar a la gente. Perfecto. Pues, ¿qué te parece si empezamos con la primera pregunta que dice ¿Tú cuáles consideras que son las características básicas que debe tener una aplicación? Digo, independientemente de las funciones de la misma, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas más importantes que debe tener una aplicación es que haga sentido al usuario final de que lo que está recibiendo es lo correcto y eso que a él le dé valor agregado pero sobre todo que sea una aplicación muy fácil de usar. Si la aplicación no es fácil de usar, no importa lo que tengas, nunca va a jalar. Oye, y hablando de fácil, ¿qué tan fácil o difícil es crear una aplicación exitosa o que se haga, pues, por decirlo de una manera viral? La verdad es que en las aplicaciones estás compitiendo con aproximadamente 800 mil aplicaciones que puedes encontrar en la Play Store o en el App Store o en cualquiera de estas páginas, pero el gran problema que se tiene es que tú estás compitiendo porque la mayoría de la gente solamente se queda con 120 aplicaciones y tú estás compitiendo con eso. Entonces, sí es muy difícil desarrollar una aplicación exitosa siempre y cuando no tenga un verdadero valor agregado. Cuando tiene un verdadero valor para el usuario final se vuelve padrísima. Estoy completamente de acuerdo porque aparte ya hay aplicaciones para todo, ¿no? Pareciera que hay aplicaciones que hacen pues nomás para estar ahí en la App Store y que los vean y ya. Sí, así es. Hay aplicaciones que literal es cómo prender una lámpara de tu celular y esas aplicaciones la verdad es que no funcionan porque todo ya lo trae integrado tu celular. Completamente de acuerdo. Oye, ¿y qué le recomendarías pues a quienes tienen una idea, ¿no? para desarrollar una aplicación? Yo lo primero que les pregunto es una, ¿ya existen dos? ¿Para quién es? Y tres, si realmente lo que vas a desarrollar va a dar un beneficio real al consumidor final. Oye, ¿y este tema de que le hagan de paga o no de paga, ¿cuál es tu recomendación? Yo creo que las aplicaciones deberían de ser gratuitas. Creo que se ha dado a entender que el 95% de las aplicaciones descargadas son gratuitas y esas son las que hacen mucho ruido. Después de eso ya puedes agregar un tema de pago pero solamente en lo que realmente necesita el usuario. No ofrecerle desde el inicio todo con un costo porque no las van a bajar y se vuelve una barrera de entrada de descarga. Pongan mucha atención, pongan mucha atención porque estas son palabras de sabiduría. Oye, y ya para cerrar, mira, si tú pudieras crear cualquier aplicación que hiciera lo que tú quieras, cualquier cosa, ¿de qué sería? Yo creo que sería una aplicación que haga todo lo que me da flojera. ¿Cómo qué? Por ejemplo, yo tendría una aplicación de alguien que vaya a mi casa y que me pinte no sé qué y que me pinte las paredes o que me cambie los focos o cosas sencillas que a uno le da flojera y de repente es el típico que mañana lo hago, mañana lo hago, mañana lo hago. Yo creo que si hay alguien que me pudiera resolver eso, yo sería muy feliz. Programadores, ya escucharon, ya manden sus ideas. Bueno, ya puedes relajarte, ya pasó la peor parte de la entrevista, ya puedes respirar porque ahora nos vamos con la sección de preguntas rápidas. Yo aquí te voy a dar dos opciones y tú me tienes que decir cuál prefieres de estas dos, ¿ok? Sí, claro, con mucho gusto. Venga, tres, dos, uno. ¿Android o iOS? iOS. ¿Facebook o Instagram? Instagram. ¿Comida china o mexicana? Mexicana, siempre. ¿Pagar por la aplicación o aventarte los anuncios? Aventarte los anuncios. Completamente de acuerdo. Pero bueno, ahora ya nos vamos con la relación de palabras. Yo aquí te voy a dar una palabra y tú me tienes que decir la primera que se te venga a la mente, ¿ok? Va, perfecto. Venga, tres, dos, uno. Productividad. Tiempo. Sueño. Híjole. Sueño, lograrlos. Programación. Tecnicismo. Me encanta, me encanta. Es que les digo que esta parte siempre saca lo que trae uno, mira. Y ya para cerrar, vámonos con nuestra tradicional selfie cam. Cuando yo te cuente tres, tú vas a hacer una pose ahí, pues así como muy acá porque nos van a poner pues un filtro muy de aplicaciones. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Venga, tres, dos, uno. Primera pose. Tres, dos, uno. Segunda pose. Tres, dos, uno. Última pose. Excelente, mi Jams. ¿Algún último mensaje que quieras darle a la audiencia? No, pues muchas gracias por escucharme y de verdad habemos muchísimos emprendedores que estamos buscando a gente con ideas que necesiten desarrollarse y cuentan con nosotros. De verdad, muchísimas gracias a ti por estar aquí. Fue una excelente entrevista y esperamos tenerte muy pronto de vuelta. No, hombre, muchas, muchas gracias por invitarme y feliz de la vida. Aquí vengo al show cuando me digan. Claro que sí. Mira, vámonos a platicar porque tengo una idea de una app maravísima. Es de gasolinería. Entonces tú vas poniendo aquí. Mira, te lo metes. Sí, sí. Las 10 apps más descargadas. En un mundo donde se descargan 435 mil aplicaciones para dispositivos móviles por minuto, hay unas cuantas que se quedan con la mayor parte de la preferencia de las y los usuarios. Estas son las apps más descargadas actualmente según la compañía de análisis AppAem. en su informe de estado móvil de 2022. Número 10. Spotify con 203 millones de descargas. Número 9. Capcom con 255 millones de descargas. Número 8. Facebook Messenger con 268 millones de descargas. Número 7. Zoom con 300 millones de descargas. Número 6. Snapchat con 327 millones de descargas. Número 5. Telegram con 229 millones de descargas. Número 4. WhatsApp con 395 millones de descargas. Número 3. Facebook con 416 millones de descargas. Número 2. Instagram con 545 millones de descargas. Y el número 1 para sorpresa de nadie se encuentra la aplicación china de videos cortos que a pesar de que está envuelta en múltiples polémicas es la reina indiscutible y la app más exitosa de los últimos años. TikTok con 656 millones de descargas. En cuestión de juegos, el quinto lugar es para Among Us con 152 millones de descargas. El cuarto es para Free Fire con 154 millones. El tercero se lo queda Bridge Race con 169 millones. El segundo va para Roblox con 182 millones. Y como te decíamos hace rato, el primerísimo lugar es obviamente para Subway Surfers que tan solo en unos meses ha sido descargado 191 millones de veces. Ya vimos las aplicaciones más descargadas en la actualidad y como seguramente notaron pues estas son las que digamos pues son más normalitas y que todo el mundo conoce. Pero como tanto en iOS como en Android puedes publicar aplicaciones de casi todo lo que se te ocurra hay algunas que resultan pues bastante peculiares y aquí les dejamos con unas que seguramente lo sorprenderán. Broken Screen Si por alguna extraña razón sueñan con tener la pantalla de su celular rota pues esta es la mejor opción. Esta aplicación hace parecer que la pantalla de tu teléfono sufrió un grave accidente para que para que bueno pues no sabemos aún para qué aunque en un país tan inseguro como el nuestro pues capaz podría ayudarte a que los amantes de lo ajeno pues le hagan el fuchi ¿no? Med Jelly Hay personas que se mueren de miedo de entrar al mar por temor pues a toparse con un animal que pueda hacerles daño y no no hablamos de tiburones ni nada parecido hablamos de las medusas y las dolorosas consecuencias que pueden resultar al estar en contacto con una. Esta aplicación te dirá si hay riesgo de medusas en la zona en la que te encuentras. Milk de Cow ¿Alguna vez han querido saber qué se siente ordeñar una vaca? Bueno pues con esta aplicación pueden darse una idea pues sin la necesidad de ir a un rancho ¿no? Ni sin que haya tanta posibilidad pues de que pisen alguna gracia de las hermosas vaquitas. Fake Skull Esta aunque es medio rara la verdad es que sí podría sacarnos de varios aprietos. Si alguna vez están en una situación incómoda esta aplicación puede fingir una llamada mostrando incluso el número e imagen de contacto que tú elijas. Sombrica En esta época del año entrar a un carro que quedó estacionado bajo el sol puede significar que nos quememos hasta las manos ¿no? al agarrar el volante. Esta aplicación te dice dónde puedes estacionar tu auto para que le toque sombrita dependiendo de la hora y la estación del año. Sandía Madurez Una de las cosas más difíciles de ir al mercado pues es encontrar claro que sí una sandía que ya esté lista y perfecta para comerse ¿no? Pero pues con esta aplicación olvídense de estarle dando golpecitos porque basta con escanear la fruta para que te diga si ya está perfecta para consumirse o si sigue verde y le falta un poquito. Rumpi Esta aplicación está muy curiosa pero también podría resultar súper útil. Sirve para aquellos que estando en el cine pues de repente sienten la necesidad ¿no? de ir al baño. La app te indica en qué momento de la película pues es mejor que lo hagas evitando que te pierdas las partes más importantes y sí incluye estrenos ¿eh? Si tú tienes alguna otra aplicación curiosa públicala en redes sociales arrobandonos en nuestras cuentas. De entre los millones de aplicaciones que existen en el mundo para aprender idiomas para saber de historia para conocer de arte para mejorar tu estado físico para ejercitar el cerebro o para mejorar nuestra vida en general yo me quedo con las que sirven para hacer memes aquí les dejo mis creaciones más recientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!